Bienvenidos amigos de Kavi y Mister, vamos a estar reaccionando al equipo en el que va a jugar Víctor Wembañama, es la lotería del draft de la NBA, claro cabe la posibilidad de que el equipo que tenga el primer pick de la NBA simplemente no draftee a Wembañama, pero sería una estupidez, estamos tomando en cuenta que va a ser un jugador del equipo que tenga el primer pick de esta lotería. La lotería del draft es en Chicago, literalmente es en Chicago, la última vez que los Bulls tenían 1.8% para llevarse la pick número 1, llegó este señor de acá, Derek Martel fucking Rose, youngest MVP ever, Bulls, próximo equipo de Víctor Wembañama. Ya compártelo, ya compártelo, porque no va a terminar ahí. ¿No estás viendo lo que estoy? Ah, ok. ¡Chicago Bulls, venga! Cállate, cállate. ¡Uy, vamos! Lo normal, tenían .5 de posibilidades. Un paso a la vez, un paso a la vez. ¿Leo sería el Thunder lo normal? Raptors tenía 1%. ¡Let's go! Venga. ¡Venga! Venga. Ya debería decir Chicago, ¿eh? Sí, sí, sí. Por favor, por favor, por favor, Dios, por favor. Y Orlando Magic tenía 9%. I'm chilling, I'm chilling. Los Bulls, los Bulls, los Bulls entraron a un pick, a un top, wey. Chicago keeps... Algo pasó, wey, ver, espérate. No, Chicago... Maverick, ya vale madre. Chicago tiene su pick si es del 1 al 14, parece ser. Del 1 al 4, del 1 al 4. Venga. Venga. Güey, no sale Chicago. No, no, no. A la madre, ando temblando, wey. El Jazz, malamente no... ¡Let's go! ¡Let's go! Se te va a hacer, no creo, no creo, ¿no? Confío, 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 Dios, por favor. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Venga. Sí, ya no va a jugar con Halliburton. Sigue vivo Chicago. Sigue vivo... ¡Let's go! Entraron al top 5. Chicago acaba atrás... Una más, una más, una más, una más. Una más y mantienen su pick. Por favor, por favor, por favor. Por favor. ¡Let's go! ¡Let's fucking go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Ah! No puede ser. ¿Qué pasó, wey? Ah, parece ser que... No. ¡No! Ese era el pick de Chicago, parece ser. Ese era el pick de Chicago, wey. Pues, ¿qué, wey? Antes era diferente, ¿te acuerdas? Sí, sí, creo que sí. No, wey. A ver, ¿qué equipos quedan? ¿Blazers, Spurs? Oye, pero brincó un chingo la pick, wey. Sí, sí, sí. Estuviste a punto de tenerlo. No puede ser, wey. Ánimo. Ánimo, ánimo. A ver, ¿qué equipos quedan, wey? Bulls. Digo, Bulls no ya no. No mames, wey. No mames. ¿Quedan Bulls, Blazers? ¿Rockets ya salió? No, ¿verdad? Blazers, Rockets, Spurs. Detroit ya salió, ¿verdad? Sí. Detroit está en el número 5, wey. Qué piratas, qué bueno. ¿Quién más queda? ¿Quién más queda? El Magic cayó. Cayó en el 6. Portland. Portland ya brincó, sí. Portland brincó. Estoy viendo Twitter, ni pedo, wey. Si llegas a ver algo, no me lo digas. Pero según yo, es Spurs, Portland. Ya no me acuerdo de los otros. Rockets. Rockets no ha salido. Los Rockets. Oye, wey. Ah, qué pedo con... Lo hicieron bien mal. Antes era diferente, wey. Stop crying, boy. Era normal que no iba a quedar ahí. Wey, mi rante hubiera sido perfecto, wey. Va a llegar a Portland, wey. ¿Cuál es el otro? No sé, wey. Ni siquiera dice en Twitter, wey. Yo te digo cuándo lo pongas, eh. Ahí está el estudio viendo. Indiana ya salió. A ver, voy a ver los que quiero. Es Charlotte. Es Charlotte. Charlotte, sí. Rockets, me parece. Sí. Spurs y Portland. Ay, no puede ser, wey. Fue en vano mi celebración, wey. Sí, sí. Te aceleraste mucho. Come on. A ver. De Portland. Charlotte. Spurs y Rockets, ¿a dónde te gustaría más? Portland. Portland. Ojalá sea Portland. Ojalá sea Portland. Regalito para Dame Lillard. Wey, pero es que antes te acuerdas que decía de que, de que Vía y el equipo abajito. Este año no, wey, ¿por qué este año no lo hicieron así, wey? Sí, sí. Pues a lo mejor, nomás faltó decir, nomás faltó que dijera Vía y Chicago. Exacto, wey. Sí, sí. Lo más probable es que el que cayó en noveno lugar, algo así. Era de los Bulls. Era de los Bulls. Ajá, sí, sí, sí. Sí, ese fue. Y es el pein de Bulls, vi que esto. Sí, wey. De la verga. Sí, wey. De todos modos, X. El top 3 era lo importante. No entraron ahí de todos lados. A la verga, están spoileando, wey. Estamos atrasados. No alcanzé a leer, wey, pero sí leí de que... O sea, ¿ese sabe dónde quedó? No, todavía no. Quiero Portland. Listo, comparte. A ver, gente. Estamos a punto de conocer las verdades. Yo creo que va a ser San Antonio, Kevin. Pero, o bueno, no sé. O Rockets. Ya cualquiera de aquí puede ser... Ya tiene las mismas posibilidades. Va a ser Rockets. A mí se me hace. Charlo también estaría un poco de hueva, pero con la menos sería interesante. La Jersey estaría ahí bonita, wey. Sí. Michael Jordan no ha vendido a los Hornets. Todavía no. Se la va a quedar. Sí, o sea, o la va a vender mucho más cara ahora. Sí, es cierto. Fucking Goat está de los negocios, ¿no? Pues sí. Parece ser que ya sí. Pero dicen que ya sí quiere salir, ajá. Pero ahora lo va a vender bien car. Yo si fuera él me espero... Bueno, es que ¿qué haces? Porque dicen que su... O sea, crece medio billón de dólares la franquicia que lo adquiera. Pero entonces, si te esperas unos cinco añitos más a ver qué pasa, igual y crece en tres millones, tres billones más. O es un bust. O es un bust. ¿Lo vendes o no lo vendes ya? Una parte chica, pero mejor una minoría. No sé, wey. Ahí están. Qué feo está ese vato de los Hornets. Mark Williams. No, yo quiero que se le llegue a Portland, wey. Pero Brandon Roy también llevaron. Venga, Portland. Venga, Portland. Venga. Venga, Portland, sí. Número cuarto, Big Ghost 2. ¡Rockets! Portland entra al top tres. Se lo van a llevar. Hornets, Spurs, Rockets. Número tres. ¡No! Hornets, Spurs. Prefiero Spurs, la verdad. Sí, 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 sí. Pobre güey. ¡Ay, qué güey va que va a llegar a esos equipos! ¡Wemby a Spurs! Víctor Wemba llama, jugador de los San Antonio Spurs. Nuevo Team Duncan. Va a ser el GOAT, Kavi. Se sabía que esto iba a pasar. A ver, lo dije en mi TikTok. Todos sabemos que va a caer ahí. Está perfecto para entrar en los Spurs. Es el nuevo Team Duncan. Va a jugar con Greg Popovich. ¡Damn! Está bien. Qué bueno que no cayó un Hornets, Kavi. Sí, 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 sí. Está destinado a ser uno de esos güeyes. Le queda chico a Robinson. A ser un Duncan. Está destinado a ser un Duncan. Como mínimo. La verdad. ¡Damn! Espero los haga cool. Sí, sí. Porque, o sea... San Antonio es top tres, top cinco franquicias más importantes en la historia. Y aún así son aburridos. Ahora va a haber una excusa para ver a los San Antonio Spurs. Acaba de tuitear Woj ya a Wemby con una jersey de los Spurs. Pues bueno, yo creo que con eso ya terminamos esta reacción. No puedo creerlo que sí pensé que los Bulls habían brincado, güey. Nope. Se te dijo. No iba a pasar. Pero sí avanzaron un chingo. La neta. Sí, sí. Es que aquí... O sea, a lo mejor hizo en el onceavo o el sexto. No sé. Sí, es cierto. Es el onceavo. Porque no dice vía de dónde. Está bien mal esa madre. La neta. Sí, sí. Blazers. Tercer lugar. A ver qué dice, güey. Me hagan de ponerle el audio, güey. A ver, pónselo, pónselo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me deja, espérame. Aquí está. Ya lo voy a poner. Bueno, con eso terminamos la reacción.